Y este anuncio lo hizo, como todos los días, Andrés Manuel López Obrador en su casa de transición, que está, ya lo hemos dicho, en la Colonia Roma. Pero no hay que decirlo, porque ya verdaderamente ahí está pasando de todo. Si no juzgue usted, la información es de Carolina Alto Laguirre. Desde hace tres semanas, la llamada Casa de Transición, en Chihuahua 216, en la Colonia Roma, es una zona de acción a la que esta mañana se le sumó una movilización policiaca por un intento de asalto. Ocurrió a una cuadra en el cruce de la avenida Monterrey y la calle Guanajuato. Dos hombres con arma de fuego intentaron despojar a otro de su camioneta de transporte. Policías auxiliares, que desde hace días permanecen cerca de las oficinas de López Obrador, frustraron el intento de los ladrones y detuvieron a uno de ellos en la fachada de la casa. El otro logró escapar. Voy ahora hasta la selva Lacandona. Tras su conferencia de mediodía, López Obrador se retiró. Pero hubo alguien que se quedó a una serenata. José Refugio, artista callejero fanático de Pedro Infante, se quedó cantando hasta las tres de la tarde. Y como decenas de personas, también tenía una petición para el próximo gobierno. Vengo a solicitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador que nos ayude a reconocer a Pedro Infante, ya que él no murió en el avión en 1957, como se nos ha hecho creer. Él murió hace cinco años en Delicias, Chihuahua, ya está enterrado. Aquí no se requiere dinero, nada más se requiere un poquito de intención de poner dos, tres personas comisionadas, exhumar el cuerpo de Pedrito que está en Delicias, Chihuahua, checar el ADN con la familia Infante y ya reconocerlo es lo único. Bueno, pues es lo que se necesita, dice él. Y como él, hay muchísimas otras peticiones de todo tipo. Y como él, hay muchísimas otras peticiones de todo tipo.